Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal, a este canal que es de ustedes por supuesto que si, el día de hoy tenemos un videojuego que es la segunda parte de otro videojuego que ya hemos tenido la oportunidad de probar aquí y es White Day 2 The Flower That Death Lies es un videojuego de suspenso, de terror, es coreano tengo entendido, que pues tiene buenas reseñas, por lo menos la primera parte gustó mucho y White Day 2 más bien tiene variada la reseña no es un juego que se estrenó el año pasado, si no estoy mal y pues dice Steam, tiene Steam la siguiente reseña, dice regresa al instituto Yeondoo y descubre la oscura verdad que permanece oculta en esta secuela directa del clásico de terror coreano investiga extraños fenómenos, evita a asesinos despiadados y desvela una historia llena de giros que abarca tres inquietantes episodios pues ya, no hay nada más que decir, recuerden que este juego también ocurre como en una escuela igual que el primero, pero al parecer aquí son tres historias distintas vamos a darle nuevo juego, a ver de qué se trata, la idea es jugar al menos los 30, 40 primeros minutos del juego a ver qué experiencia obtenemos fácil, normal, difícil, a no sé, de por sí el juego anterior, cuando lo jugué en modo normal me pareció un poquito difícil, pero vamos a jugarle normal a ver qué pasa historia 1 es la vuelta al colegio, historia 2 quien la mató, historia 3 su historia, vamos a empezar con la básica, ¿no? de vuelta al colegio ella está buscando a alguien, ¿no? está un poquito corrido los subtítulos, o sea, ya habla y los subtítulos aparecen al rato, no automáticamente se va a morir o qué se murió, pues sí, porque si se incendia ahí, ¿cómo más va a sobrevivir? ¿alguien está mirando, mira? y no la salvó, desgraciada Songdae, ¿estás un malo? ¿es desgraciada? ¿es desgraciada? ¿qué lo hiciste la noche? ¿estabas ver funciones? ¿qué? no, eso es lo no ¿por qué estás gritando? estás muy apagado Hey, Jung, hay algo que quiero ver hoy en día. ¿Dónde vamos? Hay algo que sucedió la noche en Yondu High School. He oído que algún estudiante de transferencia era el que detrás de él. Ven a Yondu High School después de trabajo. Hold on, didn't you graduate already? I'm going to figure out what happened back then. If you don't want to come, fine. I'll make you sorry though. Hey, Jung Sujin. Just put it on my tab. ¿Y ahora se fue como la voz? Creo que el juego todavía tiene sus errorcitos, ¿no? Sí, ahora se fue la voz en el juego. Es muy extraño. A pesar de que ya es un juego que salió hace rato y le han hecho como actualizaciones, tiene errores. Tiene sus pequeños errores. ¡Hey, stop right there! Stop. ¿Estás la persona que me quería estar aquí? ¿Qué? ¡Dios! ¡Me asustaste! ¡Jung Sung Tae! Bueno, aquí ya de nuevo se niveló en cuanto a los subtítulos. No es así. Sí, no te preocupes, Jung Sung Tae. ¿Qué? Algo definitivamente sucedió aquí. Creo que había un fuego. ¿Qué de la tierra? He oído a algunos chicos decir que el ghost de Sang Ha está hauntando este edificio. ¿Puedes imaginar lo que sería encontrar un ghost? ¡Kim Sung Tae was a hell of a person for us, though! Uno de nosotros nos amaba de suerte. Y... Otro lo que lo hacía a la muerte. ¡Opera la puerta! ¡Puedo escucharte ahí! Nos descubrieron. ¡Hey! ¡Ruñe! Nos descubrieron. ¡Ay! ¿China marciana o lo dejó afuera o qué pasó? ¿Y ahora? Ah, que hay que colocar algo para abrir. Sí. ¡A su madre! ¿Y ahora? ¿Nos van a descubrir? ¿Y qué? ¿Hacia dónde debería ir? ¡Ay, qué puerca! Algo grito por allá. Resumen del incendio. Se sospecha de uso de material inflamable. Ok, que el rociador no se activó. Venga. Ah, verdad que en este juego uno tiene que conseguir formas de iluminar. Y no recuerdo que se pudiera iluminar si no era con las pruebas. Mira. Nota el trabajador de mantenimiento. No se puede pasar por el listrado porque la estructura del techo se ha derrumbado. Ok. Prueba número 3. Eso no significa fuego. Allá hay algo que puedo recoger. Con eso puedo pasar al otro lado. Creo. Bueno, pues investigamos porque primero que todo vamos a necesitar de todas formas la... Ah, pero tenemos que bajar. Sí, ahí explican... Me pareció ver una luz. Me tienen que... Explicar, por ejemplo, cómo iluminar espacios oscuros... Etcétera, etcétera. ¡Uy! Allá había algo. Allá había algo. Esperen, 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 esperen. Antes de que yo me suba para allá, como un bobo, correría a agacharse. Correría a agacharse. Con el ET cuando te agachas es más difícil para tus enemigos verte. Si corres por mucho tiempo te quedarás sin resistencia. ¿Por qué alguien ya me vio por ahí o qué? No estoy entendiendo, estoy perdido. ¿Pero qué hago? ¿Exploro allá? Y si aquí está tan oscuro que no veo absolutamente nada. Pero había algo acá, miren. ¿Cómo entro ahí para recoger esas cosas? Prueba 2. ¿Cómo entro allá? Necesito esa prueba. Pero es que no sé ni siquiera cómo me subo o cómo entro ahí. ¿Está tan oscuro? Pero no, esto es una puerta. Y necesito una llave. Sí. Necesito una llave este espacio. ¿Y qué hay acá? Ah, conecta a pendejo. No me ha fijado. Ok, ok. Entonces. De qué sé ya no hay nada. Ah, sí, sí puedo también caminar. De qué sé ya. Pero si hay algo. Que valga la pena. Si está oscuro. No se ve nada. Bueno, devolvámonos. Mapa, puedes comprobar tu ubicación actual en el plano de la escuela con los colores de mapa refiriendo a los lugares que visitaste. ¿Cómo? Así. ¡Oh, qué chévere! Si algo me gusta de este juego y me gustó también de la primera parte es lo de los mapas. Y los mapas además te van indicando qué lugares ya visitaste, qué lugares te faltan. Eso me gusta. Porque lo hace muy interactivo en ese sentido. ¿Por qué me explican lo de agacharme si no hay nadie por acá? Por acá hay algo. Prueba cuatro. Tampoco necesito abrir. Ay. Para pasar allá necesito abrir. Si no estoy mal, en el primero, el que jugamos, eran esos, era un, ¿cómo se llama? Un conserje. Todo asesino que mataba a los muchachos, ¿no? Bueno, los capturaba y les daba unos batazos y los volvió una nada. Y a nosotros también nos perseguía el conserje si nosotros no, pues no, no qué, no nos dejábamos pillar. Entonces yo me acuerdo que era bien tremendo esa parte porque uno siempre andaba tenso y que no lo viera el conserje. Ah, ya entiendo. Es que vamos a tener que pasar por allá. Y por ahí están los policías, yo creo. ¿Qué? ¿Qué me salió ahorita? Ay, me salió lo de la linterna. Ah, con esto. Con esto ilumino. Pero no... Algo que también me gusta de juego es la interfaz. Si ven que la interfaz es muy limpia. Pero supone que hay unos límites para todo. Pero no me fijé en el de la linterna. Agua. Ese es el símbolo del agua. Prueba número uno. Uy, por ahí escucho algo feo, horrible. Un sonido horrible. ¿Una motosierra? ¿Qué es eso? ¿Debo pasar allá o qué hago aquí? ¿Puedo abrir? Ah, los símbolos de la prueba. ¿Pero qué? ¿En orden? Prueba uno. Dos, tres y cuatro. ¡Ay, madre! ¿En qué orden era? Fuego. O sea, para entrar aquí necesitamos... A ver, la prueba dos. La prueba uno es el símbolo del agua. Entonces, tengo que volver a mirar la prueba dos. Dos, tres y cuatro. La tres es el símbolo del fuego. No, si no estoy mal. Agua, fuego. Entonces, la tres es fuego. Uno, agua. Tres, fuego. Uno, agua. Tres, fuego. Esta es el árbol. Pero, ¿cómo agarrar las cosas de ahí? Sí, claro, necesito una llave. ¿Dónde está la prueba otra? Entonces, ¿cómo es? Una, agua. Dos, árbol. Tres, fuego. Agua, árbol, fuego. Y la cuatro. La cuatro no era... Un pasadizo. Ah, ya sé. Por acá es la cuatro. Listo. Ese sí no sé qué símbolo es, pero entonces... Agua, árbol, fuego, casita. Agua, árbol, fuego, casita. Creo que así sería. Espera, ¿qué había acá colgado? Una nota. Mientras trabaja en la cena, encontré un plato de madera. Con lo escrito con el carter chino. ¿Qué significa? Agua. Uy, tremendo. Entonces. Agua. Árbol. Fuego. Y casita. Y se abrió esta vaina. ¿Y esto qué? ¿Qué me va a revelar este lugar? Ah, una llave. Ya ve el estudio de fotografía. Creo que es el estudio de área arriba. ¿Se acuerdan? El que no pudimos abrir al principio. Listo. ¿Y aquí qué hay allá? Asunto de investigación. Incito. Auditorio del Instituto Yeondú. Fecha de investigación. Ah, me muestra dónde están las placas. Ay, perro. ¿Está vivo? ¿Será que si yo me acerco me ataca? ¿Puedo guardar? ¿Qué es ahorrar? Si yo me acerco me ataca. No, no me ataca. Pero aquí hay algo. Placa de agua. Fragmento de placa de agua. Asumo que el fragmento de placa de agua me va a permitir pasar por la puerta de la china esa que me dejó por fuera. ¿Se acuerdan la que salió corriendo? ¿Y aquí qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué. O sea, ¿aquí qué debo poner? ¿Con qué se abre esto? Llave del estudio de fotografía. No, no sirve. No se puede usar ninguno de esos artículos. Es que ni siquiera sé qué puerta es esa. Bueno, vamos al estudio de fotografía. En el estudio de fotografía está el otro pedazo de la placa y con eso yo voy a poder pasar esta puerta. O sea, con las dos placas completas puedo pasar a esta puerta. Es como yo lo entiendo. Sin embargo, allá yo lo que no sé es cómo llegar a esta parte. Ahí explicando ahorita cómo era que se podía llegar. Pero decía que era por el otro lado, que yo no sé qué. Ahí hay algo. Pero bueno, vamos al estudio de fotografía. Es este, ¿cierto? Sí, mírenlo. Vamos. Aquí está la otra placa. Un escrito que dice recortes de periódico. ¿Algo más? ¿Otra llave? Llave del pasillo izquierdo del auditorio. ¿Pasillo izquierdo del auditorio? O sea, que no voy a poder realmente abrir la puerta. O sea, a ver. Vamos a ver si podemos. Ah, no, necesito otros pedazos. No alcanza todavía. No están completos. Auditorio. Sala de ingeniería. ¿Dónde está el auditorio? ¿Será la que ahorita intentamos entrar? O sea, ahí está. ¿Esta puerta será la del auditorio? No. Del pasillo izquierdo del auditorio. Pasillo izquierdo. Pasillo izquierdo. Ah, ¿dónde encontramos la prueba 4? Creo. Creo que por ahí sería. Pasillo izquierdo del auditorio. O sea. Es esta puerta. Sí, era esta. La escenografía aquí planteada me hace pensar un poco más en Silent Hill. No sé si usted recuerda en Silent Hill cuando empezaban a cambiar los entornos. que se ponían así todos como quemados, como que tenían algo orgánico. Otra vez la china esa. Me asustó. O sea, son tres pedazos. Ah, no, esperen. Ya ve el corredor de entrada. Corredor de entrada. Corredor de entrada. De nuevo miremos el mapa. ¿Cuál sería el corredor de entrada? Porque ya con el corredor de entrada tendríamos ya la llave. Ya podríamos pasar la puerta. Nos faltaría un fragmento más. Corredor de entrada. Como que ahora sí es el que está allá. El que ahorita no podíamos abrir. Creo que ahí ya sería. Ah, entonces les decía que estos entornos así me hacían acordar de Silent Hill cuando... Se cambiaba como... Bueno, empezaba como a cambiar el... Ahora sí, miren. No se los dije. ¿Dónde estará? ¡Ay, qué puerca! ¿Dónde? Ah, allá arriba. ¡Ah! Ella me va dando las señales de dónde están las placas. Es como una señal. Más que una razón para asustarnos. Sí, loco. Ah, ahora sí vamos a poder agarrar. ¡Ay, qué puerca! ¿Qué pasó? Aquí está. La cuarta placa. ¿Y ahora? Pero no... Pero me tocó volver a dar toda la vuelta. Para ir hasta allá. ¿Por dónde fue que subí? ¡Ay, madre! Me perdí por donde yo subí. ¿Qué es esto? ¡Ah! Para... Para subir el... Ah, para poder pasar por debajo. ¿Es como un gato? ¡Oh! ¡Oh, mira! Mira que soy un crack. Ahora sí. Cuatro placas. Ya podemos pasar al otro lado. ¡Ay, hijo de puerca! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué susto tan perro! ¡Ay, no! ¿Otra vez susté? ¡No me jodas! ¿Qué susto tan perro! ¿Pero por qué? ¿Por qué vuelve y aparece varias veces? Ya, la placa la tengo completa. Pasé al otro lado. ¡Uy, pero qué susto! No, se hace hasta el principio. ¡Jung Soo Jin! Pues... Bueno, amigos. No sé si... Continuar. Vamos a intentar un poquito continuar hasta acá. Pero realmente yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. ¡Ay, hijo de puerca! He estado. La recuperación natural comenzará una vez que pierdas la salud. La recuperación natural no funcionará mientras te persiguen. Así que encuentro una zona segura para descansar. No sé a qué se referirá, pero espero no asustarme. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. No porque me haya dado miedo, sino porque ya cumplimos como la primera misión del juego. Creo que era... Era la de atravesar ahí la... Dice que la puerta está cerrada. Y entonces... Y entonces... ¿Cómo la abro? ¿Vuelvo allá o qué? No estoy entendiendo. ¡Ah, perro! No me asusten. A ver... ¿Qué llave necesito? ¿La llave estará colocada por acá? ¿Qué llave necesito pasar para el otro lado? Ah, ya. Con la luz. Por aquí debe haber alguna llave, ¿no? ¿Por qué necesitaba linterna? Ah, puerca. ¿Qué es eso? Era ahí. Oiga, si es el mismo colegio. El del juego uno. ¿Cómo no recordar estos pasillos? ¡Guau! ¡Qué loco! Pues sí, amigos. Yo creo que por el momento... Eso sería todo... Por el día de hoy... Por el día de hoy... Eh... Hay algo acá. ¿Qué dicen? ¿Es un candadito? Ah, sí. Eso se puede abrir, pero necesito llaves. ¿Sí? Ok. Esto también necesita una llave. Bueno, amigos. Entonces, gracias por haberme acompañado. Eh... No olviden darle like, comentar, suscribirse. Si han jugado los dos White... 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 Day... Eh... Díganme cuál les ha parecido mejor. ¿Cuál para ustedes es su preferido? ¿Cuál sienten que es... Como... El más... El más chévere de los dos. ¿Cuál han sentido que... Realmente les ha despertado más sustos? Eh... Que cualquier otra cosa. ¿Cuál creen que ha sido... El más... Eh... Chévere para ustedes? Dice que si tomas una foto al enemigo... Los va a detener por un rato. Chévere. No sabía eso. Ah, pero la cámara es desechable. O sea, que se termina en... En poco. Bueno, chévere. Chévere todo esto. Realmente vale la pena, amigos. El jueguito se ve bien. Y aparte, este gráficamente es mejor que el primero. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video